Y dos tortillas en el capítulo número pues siete millones creo aproximadamente siete millones y medio más o menos Muy bien amigos cómo estás capu contento no después de haberme matado a mi dragón Qué me han puesto ya qué es esto Uy tiene pinta de minita esto pero con este detector si es mina y le doy clic derecho me sale ahí ¿Esto no lo es? ¿Tampoco? Tampoco y ya está porque creo que además ¿Qué es esto? Esto a ver a ver a ver esto 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 huele huele fatal No no esto huele fatal o sea esto no creo que sea un regalo eh No lo habrán robado de la tienda y me lo habrán puesto aquí comprobémoslo Efectivamente efectivo y wonder no está el dinosaurio La puerta se cierra sola amigos no os preocupéis Lo han cogido de aquí lo han agarrado y me lo han puesto en casa La puerta se cierra no se cierra